Bueno, hoy quiero hablar sobre el trabajo tan importante que se hizo acá en la Fundación Santa Fe por parte de planeación distrital, en donde hicieron una sensibilización del plan de entrenamiento territorial para los próximos 12 años. Creemos que se recogieron cosas muy importantes, tema de uso del suelo mixto en la UPZ 14, tema de un parque metropolitano en el country, desembolsar las vías, tema de uso alternativo a los vehículos actuales. Creemos que básicamente estos son los puntos más relevantes, tema de seguridad, incentivar el tema del turismo en los cerros orientales y alternativas sostenibles, de desarrollo sostenible en diferentes temas. Básicamente eso fue lo que se planteó en el día de hoy por parte de las UPZ que se encontraron en este mes. ¡Gracias!